te doy la bienvenida a crochet mc yo soy mari y hoy te quiero compartir el paso a paso de este morral o mochila para niños si apenas estás empezando en el crochet te recomiendo que tengas primero muy bien identificados los puntos básicos para que así te quede mucho más fácil entender este tutorial espero que disfrutes el vídeo te dejo con la lista de materiales los materiales que yo voy a utilizar para tejer mi morral serán hilo macramé este hilo lo venden así pesado este viene por conos y pues no tiene etiqueta pero también hay uno de la marca cisne que se llama hobby macramé este viene por ovillitos de 100 gramos si tú quieres trabajar el morral con otro material lo puedes hacer lo que yo te recomiendo es que sea un material de una consistencia firme y que no suelte pelusitas para que así te quede mucho más durable del amarillo y del marrón son de los dos colores que más se va a utilizar más o menos de cada uno de estos dos colores como 170 gramos aproximadamente también vamos a necesitar beige este una cantidad muy poca yo creo que como unos 20 30 gramos aproximadamente y negro y blanco para hacerle los ojitos este hilo olvide decirte está recomendado para tener con agujas de 3 milímetros pero yo voy a utilizar una aguja de 2 milímetros para que el tejido me quede muy ajustado también voy a utilizar una aguja de 3 milímetros que con esta tejeré el cordón final pero ya más adelante te explico cuándo debes usarla también necesitaré unos marcadores de punto tijeras cinta métrica y la aguja punta roma o lanera para perder hebras vamos a empezar haciendo un nudo corredizo rodamos estos dos dedos formamos un circulito y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad vamos a empezar a tejer puntos cadena la cantidad de cadenas que hagamos acá en la base debe ser un número múltiplo de 12 vas tejiendo de 2 en 12 hasta que tú tengas el ancho que desees para tu bolso para el mío yo voy a hacer en total 48 puntos cadena y con esos 48 puntos cadena yo alcanzo 22 centímetros ya tengo tejidos mis 48 puntos cadena que en total me dan 22 centímetros cuando vayas a medir las cadenas nunca las estires porque obviamente te van a dar más para empezar la fila número 1 tejes un punto cadena y en el segundo punto después de la aguja vas a tejer un medio punto ese medio punto te recomiendo que si tú no distingues muy bien los puntos lo marques porque ahí será el inicio de cada fila entonces ahora por cada punto cadena vas a tejer un medio punto hasta que llegues al final insertas enganchas sacas tienes dos anillos enganchas y sacas por esos dos anillos no hayas tejido todos los puntos que tú hayas definido giras tejes un punto cadena para darle altura a la siguiente vuelta y justo en este orificio que está pegadito a la cadena a partir de ahí vas a empezar a tejer un medio punto sobre cada medio punto acuérdate que si no distingues bien los puntos te recomiendo que marques el primero entonces vas tejiendo así hasta que llegues al siguiente marcador cuando llegues al marcador que está en la punta lo retiras y en ese punto tejes el último medio punto de acá en adelante repetirás esta última fila que yo hice para empezar la fila siguiente giras tejes un punto cadena y a partir de este primer orificio empezarás a tejer los medios puntos tejes un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior sigues tejiendo medios puntos hasta que llegues al otro marcador cuando llegues al marcador repetirás esto que yo acabo de hacer y esto es lo que vas a repetir hasta que en total hayas hecho 12 filas en total ya tengo mis 12 filas tejidas y éstas me miden 5 centímetros si tú quieres que la base del bolsito te quede más ancha le vas a tejer 12 vueltas más o podrías tejerle 6 con esto no perderíamos la cantidad de puntos que necesitamos en la base para hacer como el cuerpo del del bolsito vamos a hacerle un borde por todo alrededor a esta base para empezar hacemos un punto cadena y a partir de aquí de este primer punto que es el de la última fila vamos a empezar a tejer medios puntos por cada fila que tenemos de este lado de medio punto vamos a hacer un medio punto o sea que yo aquí como tengo 12 filas de este lado aquí tengo que tener 12 medios puntos vas insertando la aguja por donde te quepa porque aquí no tienes los puntos bien definidos o sea que toca irle calculando hace es un medio punto sobre cada fila que tienes de este lado ya tengo mis 12 medios puntos y aquí voy a empezar a tejer un medio punto sobre cada punto que tengo disponible o sea que aquí tengo que tener cuando termine en esta parte 48 puntos que fueron los mismos con los que empecé entonces esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor vamos a ir tejiendo un medio punto sobre cada medio punto cuando llegues a esta parte empiezas a tejer los puntos que tengas de este lado en mi caso serían 12 12 medios puntos los mismos que hice de acá y después de que llegue acá me vengo tejiendo nuevamente los 48 puntos que debo tener aquí arriba que ya estoy casi que terminando de hacerle el porte pero resulta que conté todos los puntos que llevo acá y no sé en qué momento deje de tejer dos puntos yo tendría que tener aquí en total 120 puntos y tan solo tengo 118 pero para no tener que deshacer esos dos puntos que me hacen falta se los voy a hacer aquí en estos dos últimos o sea que aquí voy a terminar con dos aumentos no importa eso más adelante no se va a notar la idea es que seamos como recursivo si no vayamos a tener que deshacer tanto entonces aquí tejo dos puntos en el mismo punto y ya con esto hice dos aumentos y ya estoy segura que tengo los 120 puntos que debo de tener ahora me voy al primer medio punto que hice y hago un punto deslizado te es un punto cadena y vas a tomar la espiguita pero solo la de la parte de atrás y vas a empezar a tejer un medio punto sobre cada medio punto tomando únicamente la espiguita de la parte de atrás la espiga normalmente tiene estas dos como estos dos anillos en esta parte vas a tomar solo este de acá y vas haciendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior o sea esos que acabamos de hacer en el borde ya estoy terminando me faltaban solo dos puntos recuerda que aquí siempre debes tomar la espiguita pero solo la de la parte de atrás ahora vienes a ese primer medio punto que hiciste insertas la aguja pero ahí si la vas a insertar por las dos espiguitas enganchas sacas y haces un punto deslizado y así ya la base empieza a subir le vas a hacer aquí un punto cadena para empezar la vuelta siguiente y ahora vas a hacer nuevamente un medio punto sobre cada medio punto pero ahora si vas a tomar la espiga completa pasándola por las dos argollitas un medio punto sobre cada medio punto por todo alrededor ya estoy terminando esta segunda vuelta de subida en el último punto le voy a insertar el color café que de aquí en adelante vamos a empezar ya a tejer con el punto entonces dejo estos dos anillitos como si fuera a ser el medio punto traigo el nuevo color y voy a sacar por esos dos anillitos con eso inserté el nuevo color y cerré el medio punto y en el primer medio punto cierras con un punto deslizado esta colita de amarillo ya la puedes cortar vas a traer estas colitas hacia adelante para irlas perdiendo esta será la vuelta número uno del punto haces una cadena para darle altura a esa vuelta y ahí mismo en ese primer medio punto que tienes vas a tejer un medio punto enlazas en el punto siguiente vas a tejer un medio punto alto aquí vas a quedar con tres argollitas enganchas y sacas por esas tres argollitas hiciste un medio punto alto ahora en los dos puntos siguientes vas a hacer un punto alto sobre cada uno de ellos un punto alto doble este se hace sacando tres veces nuevamente enlazas dos veces insertas enganchas y sacas vas a quedar acá con cuatro anillitos sacas por los dos primeros por los dos de la mitad y por estos dos últimos que tienes y vas a hacer esto que hiciste de esta parte haces dos puntos altos uno sobre cada uno de los puntos siguientes un medio punto alto y para finalizar un medio punto tejes dos puntos cadena en la base cuentas uno dos y en el punto número tres a partir de ahí vas a empezar a hacer esta misma secuencia que se hizo de este lado te la recuerdo empiezas con un medio punto haces un medio punto alto dos puntos altos uno sobre cada punto que sigue y ahora vas a hacer dos puntos altos dobles uno sobre cada punto los puntos altos dobles se sacan tres veces y nos devolveremos haciendo esta secuencia o sea que hacemos dos puntos altos un medio punto alto y un medio punto tejes dos cadenas y repetirás esto mismo que yo acabo de hacer dejas dos puntos libres y en el número tres haces un medio punto enlazas haces un medio punto alto enlazas nuevamente y en los dos puntos siguientes vas a hacer un punto alto punto alto en cada uno de esos puntos ahora enlazas dos veces y sobre los dos puntos que tienes siguientes vas a hacer dos puntos altos dobles enlazas dos veces insertas enganchas y sacas sacas por los dos primeros por los dos de la mitad y por los dos que te quede tejes dos puntos altos un medio punto alto y un medio punto y esto es lo que vas a repetir hasta que llegues acá nuevamente para finalizar te deben quedar libres dos puntos ahí tejes dos cadenas y vas a ir al primer medio punto con el que empezaste y haces un punto deslizado tejes un punto cadena para empezar y en ese mismo orificio repetirás la secuencia un medio punto un medio punto alto dos puntos altos como puedes ver estoy haciendo lo mismo que hice en esta primera vuelta ahora me corresponde tejer los dos puntos altos dobles dos puntos altos normales un medio punto alto y un medio punto y aquí ya formé la primera estos son como ondas ahora tejo dos cadenas tal como me corresponde y sobre esta secuencia voy a hacer tal cual lo que hice acá sobre el medio punto tejo un medio punto un medio punto alto dos puntos altos dos puntos altos dos puntos altos dobles un medio punto alto y un medio punto y un medio punto y con esto ya hice la segunda y con esto ya hice la segunda hondita repito dos puntos cadenas y en este voy a hacer la misma secuencia la voy a hacer ya un poquito más rápido porque ya la debes tener aprendida entonces medio punto medio punto alto dos puntos altos dos puntos altos dobles dos puntos altos un medio punto alto y un medio punto esto lo seguiré haciendo hasta que llegue acá nuevamente para finalizar tejes dos cadenas tal como se hizo en la vuelta anterior vas al primer medio punto y haces un punto deslizado acá vas a traer nuevamente el color amarillo tienes aquí el anillo con el que se cerró ahora por ese anillo sacas el color amarillo y el color marrón ya lo puedes cortar tejes un punto cadena y ahora a partir de aquí de este primer punto que tienes vas a ir haciendo un medio punto sobre cada punto que tienes disponible aprovechas para ir perdiendo estas colitas un medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior lo haces así hasta que llegues a las dos cadenas que se hacen de separación cuando llegues aquí a las cadenas vas a hacer dos medios puntos pero los vas a insertar justo aquí en esta vuelta que tienes de amarillo entonces te devuelves insertas por el punto enganchas y lo vas a estirar lo suficiente para que te llegue hasta esta vuelta de acá arriba y ahí ya terminas de hacer el medio punto vas a ir al otro punto que te queda libre insertas enganchas y vas a estirar y haces el medio punto y esto es lo que vas a repetir hasta que llegues acá vas tejiendo un medio punto sobre cada uno de estos puntos que forma la onda hasta que llegues a las cadenas cuando llegas a las cadenas de separación te devuelves hasta esta vuelta que tienes acá de amarillo insertas en el primer punto que tienes libre enganchas y vas a estirar ese punto hasta que te llegue a esta vuelta y ahí enganchas y sacas por esos dos anillos te queda un punto libre sobre ese repetirás y esto lo vas a hacer hasta que llegues acá nuevamente cuando estés llegando al final de esta vuelta sobre estos dos últimos puntos que tienes ahí tejerás los dos puntos estirando vas al primer medio punto que hiciste cierras con un punto deslizado levantas un punto cadena y a partir de ese primer orificio que tienes ahí te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior aquí ya no te vas a devolver filas sino que tejes sobre cada uno de los puntos ya terminé esta vuelta y la cerré con un punto deslizado ahora voy a insertar nuevamente el color marrón y corto el amarillo aquí vamos a repetir esta secuencia la única diferencia es que la vamos a empezar un poquito diferente levantas un punto cadena para darle altura ahora enlazas y sobre ese punto que tienes ahí a partir de ahí vas a empezar a tejer los dos puntos altos el medio punto alto y el medio punto como puedes ver empezamos a hacer esta onda a partir de más o menos la mitad tejes las dos cadenas y aquí dejas dos puntos libres y ahora sí de acá en adelante empezarás a hacer la secuencia tal como se hace un medio punto y sobre estos dos puntos que tienes alargados aquí en la parte de abajo sobre esos siempre te debe coincidir los dos puntos altos dobles y aquí continúas la secuencia y aquí continúas la secuencia dos puntos altos un medio punto alto y un medio punto nuevamente dos cadenas dejas dos puntos libres y a partir del número tres inicias la secuencia medio punto medio punto alto dos puntos altos y llegas nuevamente a esta separación y ahí te deben coincidir los dos puntos altos dobles aquí es repetir la misma secuencia que hicimos en esta primera vuelta la única diferencia es que aquí la vamos a empezar distinto cuando estés terminando esta vuelta aquí te deben sobrar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos ya tejí las dos cadenas y hago la secuencia como corresponde tejo dos puntos libres hago un medio punto un medio punto alto dos puntos altos y para terminar hago dos puntos altos dobles vas al primer punto alto que hiciste y vas a cerrar con un punto deslizado y como puedes ver aquí ya esta onda quedó completa haces un punto cadena para darle altura y ahora repetirás lo que se hizo en la vuelta anterior empiezas con dos puntos altos el medio punto alto y el medio punto tejes dos cadenas y empezarás a repetir la secuencia unquote y y y repetir esto que acabo de hacer hasta llegar a este a estas cadenas de acá cuando llegues a estas cadenas antes de terminar tejes nuevamente dos cadenas y vas repitiendo la secuencia como viene aquí empieza con el medio punto medio punto alto punto alto dos veces y para finalizar los dos puntos altos dobles antes de terminar estas dos últimas argollas las vas a dejar ahí y traes el color amarillo cierras esas dos argollas con el color amarillo cierras la vuelta con punto deslizado en el primer punto que tienes y ya puedes cortar la hebra de color marrón en esta parte vamos a repetir esto que hicimos acá en donde vamos a tejer un medio punto sobre cada medio punto que tenemos disponible hasta que lleguemos a las cadenas cuando llegamos a las cadenas nos devolvemos hasta la última vuelta que tengamos en amarillo y vamos a hacer el punto estirándolo hasta esta vuelta de acá aquí no me voy a detener tanto porque simplemente es que repitas esto que se hizo en esta parte terminas esta vuelta haciendo estos medios puntos alargados y después haces una tal como se hizo acá de un medio punto sobre cada medio punto aquí ya termine la segunda vuelta del medio punto de acá en adelante hasta que tengas más o menos 20 centímetros vas a empezar a repetir desde esta vuelta de acá hasta estas dos últimas o sea una dos cuatro seis ocho vueltas ya tengo listo el largo que yo quiero para mi bolsito en total tejí 20 centímetros ahora le vamos a hacer el pasacintas para el cordón levantas tres cadenas y en ese mismo orificio vas a hacer un punto alto en total para empezar vas a tejer seis puntos altos aquí yo llevo tres las cadenas no me cuentan cuatro y seis ahora vas a tejer seis puntos cadena uno dos tres cuatro cinco seis puntos cadena enlazas y aquí en la base de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos libres y en el punto número 7 a partir de ahí repetirás esto que se acabó de hacer acá, 6 puntos altos y 6 puntos cadena. Y con esto le vamos a hacer el pasacintas, aquí llevo 3, 4, 5 y 6 puntos altos, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas en lazo y en el punto número 7 voy a insertar. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 a partir de ahí empiezo a hacer los siguientes 6 puntos altos, así hasta llegar acá nuevamente. Para terminar tejí las últimas 6 cadenas y ahora aquí en este primer punto con el que empecé, ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora levanto una cadena y me voy a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de estos puntos altos que tengo acá. O sea que en total debo hacer 6. Y ahora llego a las cadenas. Insertando la aguja de esta manera como aquí colgado en las cadenas voy a tejer 6 medios puntos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Y esto que acabo de hacer acá es lo que voy a hacer por todo el rededor. Cuando hayas terminado esta vuelta la cierras como todas las demás con un punto deslizado. Levantas una cadena y a partir de ese primer orificio vas a empezar a tejer un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior. En total vas a tejer 3 vueltas más. O sea, esta que empecé sería la primera. Ya tejí mis 3 vueltas. Ahora voy al primer medio punto que hice, cierro con un punto deslizado, aseguro con un punto cadena y voy a cortar la hebra un poquito larga para perderla. Con esto ya terminamos la parte del cuerpo del bolsito. Y ya está. Ahora para empezar a hacerle la tapa vas a marcar, estos son los puntos centrales que te quedan. Estos 3 orificios centrales vas a marcar del inicio al fin. Aquí yo tengo 30 puntos. Voy a insertar por el primer marcador. Ahora inserto la aguja, engancho y saco, hago 2 puntos cadena y estas cadenas no me van a contar como punto. Ahora enlazo y a partir de aquí, de este primer orificio, por donde inserte el hilo, me voy a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto que tengo disponible hasta llegar al siguiente marcador. Recuerda que en mi caso yo tengo 30 puntos. Ya llegué al otro marcador, tejí los 30 puntos. Esta fila que voy a empezar será la que voy a repetir hasta que tenga 6 centímetros. Levanto 2 cadenas, enlazo y aquí en este primer orificio, inserto y hago el primer punto alto. Me voy a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la fila anterior, hasta que llegue al final. Cuando llegues al final de la vuelta, solo vas a tejer hasta el último punto alto que tienes. No vayas a tejer sobre las cadenas con las que se empiezan las vueltas anteriores, porque si no, así se te empiezan a aumentar los puntos. Bien, ahora de acá, hasta que tengas 6 centímetros, vas a tejer esta misma fila que yo acabo de hacer. Los 6 centímetros los empiezas a medir a partir de acá. Ya tengo mis 6 vueltas tejidas y tal como te habían dicho, a mí me dan 6 centímetros exactamente. Y ahora vamos a empezar a hacerle unas vueltas con aumento para empezar a darle la formita al rostro de la jirafa. Esta fila que voy a hacer acá, será la que debes repetir hasta la parte en donde se deben hacer todos los aumentos. Préstame mucha atención. Aquí giras, tejes 2 cadenas. En el primer punto vas a tejer un punto alto. Ahora te corresponde hacer el aumento. Un aumento es tejer 2 puntos en el mismo orificio. Aquí en el punto siguiente tejí un punto alto, o sea que para poder aumentar, ahí mismo, en ese orificio, voy a tejer otro punto alto. Y me voy a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, hasta que me falten 2 puntos por tejer. Voy a marcar esta primera fila con aumento para guiarme mucho mejor. Solo me faltan los 2 últimos por tejer. Ahora, en este que tengo acá, voy a tejer el aumento. Tejo 2 puntos altos en ese mismo orificio. Y ahora sobre el último punto voy a tejer un punto pero normal. Esta fila que hice acá es la que voy a ir repitiendo durante 4 vueltas más. O sea que en total voy a tener 5 vueltas con aumento. Aquí lo que debes hacer es giras, levantas las 2 cadenas, vas al primer orificio, haces un punto alto. Y en el otro orificio que tienes, vas a tejer el aumento, tal cual como se hizo en la vuelta anterior. Ahora te vas tejiendo un punto alto sobre cada punto alto, hasta que aquí te falten 2 puntos por terminar. Y repetirás lo que te acabo de explicar. Así hasta que tengas 5 vueltas contadas a partir de aquí, de la primera que se hizo con aumento. Ya tengo las 5 vueltas con aumento. Y mira la forma que va teniendo. Esto le va a dar como el ancho al rostro. Ahora vas a traer el color beige para hacerle como el hocico. Entonces aquí en esta última argolla que tienes, lo vas a insertar y el amarillo ya lo puedes cortar. Aquí levanto 2 puntos cadena y voy a aprovechar para ir perdiendo estas 2 colitas. Enlazo y voy a hacer un primer punto alto aquí en el primer orificio, tal como lo he venido haciendo. Ahora nos vamos a ir haciendo, pero disminuciones. Enlazamos, vamos al siguiente punto, enganchamos, sacamos. Vamos a sacar por los 2 primeros anillos y dejamos estos 2 así pendientes. Enlazamos nuevamente, insertamos, enganchamos y sacamos. Sacamos por los 2 primeros, vamos a tener 3 anillos, enganchamos y sacamos por esos 3 anillos. Con esto ya hicimos una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo, un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, hasta que falten por tejer aquí al final 3 puntos. Ya me faltan tan solo 3 puntos por terminar. Ahora voy a hacer la misma disminución que hice acá. Enlazo, inserto, engancho y saco. Saco por los 2 primeros, dejo estos 2 así, enlazo, inserto, engancho y saco. Saco por los 2 primeros, ahora me van a quedar 3 anillos. Engancho y saco por esos 3 anillos y ya hice la disminución del final de la fila. Para terminar, tejo un punto alto. Vas a repetir esto que yo acabo de hacer durante 4 vueltas más. No estoy segura si 4 o 3 vueltas más. Voy a hacer el mío y ya regreso para decirte exactamente cuántas filas con disminuciones vas a hacer. Las disminuciones se harán tal como los aumentos. Uno al inicio y uno al final. Ya le terminé de hacer las vueltas de disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Y mira que ya me dio como la formita del rostro. Ahora le vamos a hacer un borde en color amarillo para que quede mucho más pulida esta parte de las disminuciones y de los aumentos. Lo vamos a empezar haciendo desde esta parte. Que el tejido nos quede por el derecho. Después de darle el chornudito, sacas anillito, haces un punto cadena. Y ahora te vas a ir tejiendo. Un medio punto por todo alrededor de la tapa. Ahí no vas a tener los puntos definidos, así que vas a insertar la aguja por donde te quepa. Así lo sigues haciendo por todo alrededor hasta que llegues a este lado. Cuando le hayas dado toda la vuelta tejiendo medios puntos, para finalizar aquí, en este punto de donde sale el primer punto alto, ahí tejes un punto deslizado. Giras, vas a empezar a tejer un punto deslizado sobre cada uno de esos medios puntos que acabaste de hacer. Con esto se le da un poquito más de rigidez a la tapa, para que después estas partes no se empiecen como a enrollar. Procura estos puntos deslizados, hacerlos sueltos. Tejes un punto deslizado sobre cada uno de esos medios puntos que acabaste de hacer, hasta que llegues acá, que fue donde se empezó a tejer. Una vez que le hayas dado toda la vuelta haciendo puntos deslizados, vas a ir aquí a este punto, donde empezaste, aseguras con un último punto deslizado, haces una cadena, cortas la hebra y ahorita la pierdes con la aguja lanera. Vamos a empezar a tejer las orejitas. A medida que voy tejiendo las orejitas, te voy a ir indicando las demás piezas que debes tejer, porque se tejen de la misma manera. Haces un anillo mágico. Rodeas estos dos dedos, cruzas por acá la hebra, con la aguja la traes. Haces una cadena para asegurarlo y dentro de este anillo vas a tejer ocho medios puntos. Llevo uno, dos, tres, siete y ocho medios puntos. Ahora para finalizar vas a tomar esta hebra y tiras de ella para cerrar el anillo. Vas al primer medio punto que hiciste y ahí cierras con un punto deslizado. Esta será la circunferencia para tejerle la nariz. De estas vas a tejer dos, así en color marrón. Ahora para empezar la vuelta número dos, tejes un punto cadena y justo aquí, en este orificio que está pegado a esa cadena, ahí vas a tejer dos medios puntos. Y con esto hiciste un aumento. Ahora por cada uno de los puntos que tienes, vas a hacer un aumento. Finalizando, vas a tener dieciséis medios puntos. Cuando tengas los dieciséis medios puntos, vas al primer punto con el que empezaste, haces un punto deslizado y con esto ya tendrías la vuelta número dos terminada. Esto será lo que vamos a hacer para los ojitos. La vuelta de ocho medios puntos la vas a hacer en color negro. Y después, esta vuelta con la que terminas con dieciséis puntos, la vas a hacer en color blanco. Y de esta pieza tejerás dos. Y para tejer los cachos, será de la siguiente manera. Estas dos primeras vueltas que tengo acá, son estas dos mismas que acabo de hacer. Vas a tejer en color marrón, otras dos más, tejiendo dieciséis medios puntos. Cambias de color y de ahí en adelante vas a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vueltas en color amarillo. Y de esta pieza vas a tejer dos. Vamos a seguir tejiendo las orejitas. Levantas un punto cadena y en el primer orificio vas a hacer un aumento. Un aumento es tejer dos medios puntos en el mismo orificio. En el siguiente punto vas a tejer un medio punto solo. Y nuevamente aumentarás. La secuencia será un medio punto y un aumento. Cuando finalices la vuelta número tres, debes tener veinticuatro medios puntos. Cierras con un punto deslizado, levantas una cadena, aquí en el primer orificio vas a tejer un aumento. Haces dos medios puntos en ese mismo orificio. Ahora, en los dos puntos siguientes vas a tejer un medio punto sobre cada uno de ellos. La secuencia durante esta vuelta número cuatro es tejer un aumento y dos medios puntos. Finalizada esta vuelta, debes tener treinta y dos medios puntos. Vas al primer medio punto, cierras con un punto deslizado, haces una cadena y ya puedes cortar la hebra. Con esto ya tenemos las orejitas terminadas y de esta vas a hacer otra igual. Ahora que ya tenemos todas estas piecitas del rostro terminadas, las vamos a sobreponer aquí en la tapa. Y pues aquí ya, la verdad, yo lo hago como el cálculo. Ubico las piecitas que me queden más o menos como aquí a la misma distancia y las empiezo a pegar con silicona caliente. Si tú las quieres coser, también lo puedes hacer. A mí me parece que es mucho más práctico hacerlo así con silicona. Entonces, como estoy pegando estas piecitas, vas a pegar también los ojitos. Los cachitos yo los rellené con restos de lanas de otros proyectos que tenía. Esto yo se lo aprendí a Fernando, el canal Ganchigurumi, que si lo quieres ver, por aquí te lo voy a dejar. Él enseña a hacer amigurumis muy hermosos. Bueno, entonces, para las orejitas, le vamos a hacer lo siguiente. Le aplicamos un poquito de silicona acá o si lo estás haciendo cosido, pues le pegas unas puntaditas para darle esta formita. Y los cachitos se los vas a pegar contando una, dos, tres, más o menos como por aquí, por la cuarta vuelta. Y en la cuarta vuelta, y aquí dejé dos, cuatro puntos altos. Ahí se la vas a pegar. Y lo mismo con el del otro lado. Falta ya solo las orejitas. Las orejas se las vas a pegar aquí, justo después de donde le pegaste el cachito. Para tejer las tiras, vamos a empezar con un nudo corredizo. Esta parte ya la voy a hacer un poquito más rápida porque estos son puntos básicos. Vas a tejer siete puntos cadena. Separas con el dedo, no este último punto, sino el antepenúltimo. Haces tres cadenas, que esas tres cadenas serán el primer punto de la fila. Ahora enlazas, y en ese punto que tenías marcado, ahí haces el primer punto alto. Ahora sobre cada uno de los puntos cadena, vas a tejer un punto alto. Finalizando, contando las cadenas, debes tener siete puntos. Una vez que tienes los siete puntos, de aquí en adelante hasta que tengas 40 centímetros, esto es lo que vas a hacer. giras, levantas tres cadenas, que acuérdate que esas tres cadenas son el primer punto. Ahora enlazas, dejas libre este punto, y a partir del segundo, empiezas a tejer un punto alto sobre cada punto alto. O sea que vas a tejer seis puntos altos. El último punto lo debes tejer sobre estas cadenas con las que hayas empezado la vuelta anterior, la fila anterior. Siempre me la paso diciendo vueltas. Bien. Entonces, de aquí en adelante seguirás haciendo vueltas de puntos altos hasta que tengas 40 centímetros en total. Y tejerás dos tiras. Una vez tenemos las tiras tejidas, ya estamos listas para empezar a unir. Aquí lo que yo hice fue buscar el punto central de la tapa. Entonces, a partir de aquí, de este siguiente punto que tengo, con la aguja lanera voy a empezar a unir la tira. Y lo hago aquí, en estos orificios que se ven entre la primera vuelta de la tapa y la última del bolsito. es muy sencillo, simplemente ir pasando de punto a punto hasta llegar al otro lado y cuando llegues ahí te devuelves para que quede mejor asegurado. y eso mismo vas a hacer con la tira de este lado. Ahora que ya le pegamos la parte de arriba de las tiras para pegar la parte de abajo nos vamos a guiar justo por esta esquina de la base. A partir de ahí vas a empezar a unir. y cuando llegues acá le haces el nudito pierdes la cola y de esta misma manera que pegué este de acá voy a pegar el del otro lado. Y finalmente para el cordón que va por el pasacintas hice una tira de cadenas de un metro de largo y para esto usé las dos hebras de amarillo y de marrón y la tejí con la aguja de tres milímetros. Ya solamente es que lo pases y te queda terminado el bolsito. Si tú quieres le puedes poner un brochecito aquí de esos de presión o de pronto algo de velcro yo lo voy a dejar así pero si prefieres se lo puedes poner para que quede mejor asegurada la tapa. ¡Gracias!